Y estamos en este momento en comunicación telefónica con Aníbal Girona, el es periodista y pionero de la Fiesta de la Flor, que nos va a estar comentando todos los detalles de la primera edición de la Fiesta de la Flor. Así que Aníbal, ¿cómo está? Bienvenido al Magazine. A ver ahí si me escucha. Hola, Laura. Hola Aníbal, ¿cómo está? ¿Todo bien? Sí, estamos aquí. Bueno, muchas gracias por estos minutos acá con la Radio Municipal, porque queremos conocer todos los detalles de lo que fue la Fiesta de la Flor de 1970. Se están cumpliendo 54 años, así que, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió la idea? Son unos cuantos años. Y bueno, si querés, empezamos por el principio. Bueno, me encantaría. No sé el tiempo que tenés. Sí, sí, sí. Porque en realidad fueron cinco Fiestas de la Flor, empezó en el 70, terminó en el 74. Claro. Bueno, comenzamos, nosotros teníamos una empresita que se llamaba Actual Producciones, con Enrique de la Fuente, el profesor Enrique de la Fuente, y Romeo Rosselli, que falleció. Claro. Entre los tres hacíamos, desde el 68, los corsos, los bailes, concursos de cantores, concursos de bailes, bueno, de todo un poco. Claro. Y en un momento se nos ocurrió, en el 68 también, hicimos la fiesta de la primavera con la elección de la Reina de los Estudiantes. Y desde ese día, ya no iban más los días 21, al Parque Pereira, los chicos, se quedaban en Varela, hacían carrozas, venían al baile a la noche cuando tenían sus premios. Sí. Bueno, y en el 69 o 68 también, se hizo una exposición de flores, donde hoy están los bomberos, que la organizó la asociación del Hospital Municipal Bocussi. Claro. Ya no existe más. Sí. Y dejaron de hacerle, le pedimos autorecidión para incorporar a lo que hacíamos nosotros con los estudiantes, también una exposición de flores y eso. Y sí, nos dieron el permiso y nos ayudaron. Claro. Hicieron ellos su stand dentro de... La primera se hizo en el Colegio Santa Lucía, en el Instituto Santa Lucía. El 19 de septiembre del 70 se inauguró. Mirá. No, increíble. Y el 21 fue el primer desfile. Claro. Donde empezamos en Quilmes nosotros, con las Carrosas, porque se habían hecho un intercambio con una gente de la radio, de que ellos la armaban en Quilmes la desfile Carrosa y quería que nosotros fuéramos invitados. Claro. Bueno, cuando llegamos a Varela había pasado bastante tiempo, la gente estaba en todas las calles llenas de gente, esperando el escenario. La autoridad, una vergüenza, pues no llegamos nunca. Pero a qué me imagino... En ese tiempo no había celulares. Claro. Entonces había que esperar, había que trabajar la paciencia. Bueno, ahí empezó la fiesta de la flor de Florencio Varela. Comenzó en el 70, en el Instituto Santa Lucía, las exposiciones. Claro. La depresión era completa, era... Aquí en la zona había muchos floricultores. Sí. Había de Calas, que eran los hermanos López de Villa San Luis, era la mejor de Sudamérica. Miren. Las Rosas, plantación de Rosas. Claro. Porque ya no hay eso. Claveles, Claveles eran inmensidad, hacían las Carrosas todas con Claveles. Si has visto alguna foto que yo he publicado estos días, eran de miles de Claveles. Y había que armar las estructuras. Se prendían todos los chicos de la secundaria, de la primaria, de los jardines infantes. Sí. De Garabato, que en ese tiempo estaba tan bien. Sí. De los chiquititos. Bueno, casi se nos iba de las manos nosotros, porque habíamos hecho tanta publicidad. Eso, ¿por dónde se promocionaba en ese año? Y lo promocionamos en Constitución. Claro. En el Col, un jardín. Y otro en el Crucio Varela. Claro, entonces la gente ya estaba informadísima. Televisión, nosotros nos vino Telefea a filmar, Canela. Bueno, si ustedes no se pueden, tienen la oportunidad de leer el libro que hizo mi hermana, ahí está todo. Se llama Varela en Flor. Y quedan muy pocos, creo que quedan muy pocos. Bueno, vamos a estar, nosotros nos invitaron para el viernes, perdón, el domingo que viene. A las seis de la tarde a dar una charla en la fiesta de la flor de este año municipal, ¿no? Claro, y poder, bueno, recordar todo esto que nos está contando. Y Aníbal, ¿qué significó para usted, después de tanto trabajo con sus compañeros de Actual Producciones, cuando vieron toda la gente que quería participar? ¿Qué significó en ese momento? No, es que comenzó, ya había comenzado dos años antes con las carrozas. Claro. Cada cual competía, pero sanamente, ¿no? Ahí había, vamos a poner, tengo fotos ahí de Santa Lucía que hizo una flor que nos invitaron a la filmación del extraño pelo largo, en el desfile de Carrosa de Santa Fe. Sí. Y ahí fue esta Carrosa y la aplaudían como loco y está en la película. Claro. Fuimos a Escobar, Escobar hacía seis años que ya la estaba haciendo. ¿Sabes lo que es ir con un trator de acá, Escobar? Sí, ¿no? Que es de 60 kilómetros, 70. Aníbal, le comento, estamos viendo distintas flores para la gente que nos está viendo por Neotv o por el canal de Twitch o por la página de la radio. Bueno, también cuando coronaban a las reinas, la gente feliz. La reina venían chicas de Varela, hacíamos dos reinas, la reina de la flor y la reina de los estudiantes. Claro. Y hay chicas que incluso están invitadas para este domingo algunas. Sí. Que viven cerca. Y también están invitados floricultores, que algunos viven, otros están los hijos. Claro. Yo si te querés te doy nombre así a algunos que van a recordar. Sí, por favor. Tito Rodríguez era maestro de ceremonia. Durante siete días que duraba la fiesta, salvo una que duró 15 porque no alcanzaban a entrar todos los chicos. Chicos de escolares entraron hasta 50 mil, contamos nosotros. A la mañana, gratuito, ¿no? Sí, sí, sí. Víctor Rodríguez era el encargado de presentar a las reinas. Había jurados con las mejores personalidades de Varela. Claro. Después estaba Carlos Vitorica, que hizo toda la iluminación. Todas de honores. Después de haber hermanos Raúl y José Mancuso, toda la parte de audio. Había televisión. Ahí tiene un nombre interna. Claro. Después Enrique San Pedro, un periodista de Radio Rivadavia. Todavía está, ahora creo que está en el centro, en algo del gobierno. Claro. Enrique San Pedro, bueno, no hacía todos los contactos en la capital para ir a la televisión. Se iban carrozas a la casa de gobierno a llevar una bandera con los colores japonés. Claro. De familias japonesas te nombra algunas familias. De la asociación japonesa. Sí, sí, sí. Pero la mayoría, los padres han fallecido. Claro. Era Tamasiro, la familia. A Saki, que uno de los hijos tiene la farmacia frente a la estación. Sí. Y él está con una carroza inmensa que tenía más de 100 mil claveles, decía. Ay, increíble. Justo estábamos viendo la foto, Aníbal. La verdad que imponente las carrozas. Yo le mandé ayer a Romina para que tenga idea. Claro, sí, ¿no? Increíble. La familia Nakandakare, la familia Ia, Gushiken, Yamachi, Iga, Yonamine, un Nakandakari, porque hay Nakandakare y Nakandakari. Claro. Yamashiro. Y Juan Akashima, que hace poquito que falleció, pobre, nos ayudó muchísimo, porque él tenía contacto con toda la colectividad japonesa. Después la parte portuguesa, ahí en el barrio Husson, había, era campo en ese tiempo, ¿no? Claro. Hubo una plantación de crisantemos, el señor Rodríguez, que exportaba, y en Villa San Luis, y los hermanos López. Tres hermanos que, si uno va por la calle principal, que va de avenida a avenida. Claro. De va Perón a Husson. Sí. Se pasa por los tres salés iguales que tienen ellos, y ahí era todo Calas. Claro. Eran las mejores de Sudamérica. Ah, y otros más. Pancho Aquino. Claro. Pancho Aquino, antes de escribir, tenía un vivero de cactus, o sea, coleccionaba. Claro. Hizo, hizo con un primo nuestro que se llama Claudio Yula, que también falleció. Sí. Hicieron, hay algunas fotos de Beto. Claro. De ahí. No. Paleció, este, eh, los, sacaron premios y todo. Claro. Eran cactus distintos. Claro. Que fueron los viveros de la zona. Sí, sí, sí. Los viveros grandes de la zona, los toscanitos que estaban a, en, a Calchaquí. Claro. Hasta ahí, eh, la primavera que era de Varela. Sí. Esta chica Garnes, que era de Adroguey, hizo el stand allá en, en Constitución. Aníbal. Y lo regaban todos los días, todos. Claro. Un gran trabajo en equipo, así que para la gente que nos está escuchando. No, nosotros empezábamos tres meses antes. Claro, para poder. Tres meses antes, eh. Sí, 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 increíble. Para combinar todo y, 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 y la, la exposición estaba una semana porque en el, en el Santa Lucía. Sí. La van clases y nosotros usábamos el galpón que hoy, que es un salón grande que daba a la calle. Sí. Era solo un tinglado, no tenía nada más. Había casuarina de los dos lados, plantas, y un parque hermoso. Claro. Todo eso lo íbamos, lo íbamos ya armando, eh, los stand, todos. Claro, entonces. Todos trabajando, ¿no? Mientras los chicos estaban después. El, el rector dio una semana de vacaciones. Claro. La semana de la primavera. Uh-huh. Y, entonces, ya usábamos más y, bueno. Y ahí podían disfrutar. Trabajaron, ¿no? Siendo. Incluso hay una casita que sacó premio también en un año y está en un jardín ahí del colegio. Hace 50 años está la casita. No, increíble. La verdad que a Aníbal le agradecemos muchísimo por, por traernos un poco de la historia de nuestra ciudad aquí a Almagas y ni conocer. Y para la gente que nos está escuchando, no se puede, después de la historia de Aníbal, no se pueden perder la fiesta de la flor de este fin de semana. Viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. El domingo 6 se pueden cruzar con Aníbal y le hacen muchísimas preguntas, así como estuvimos hablando. Así que, Aníbal, muchas, muchas gracias. Van a estar también invitados nuestros que estuvieron haciendo carrosas, otros, reinas y primaveras y princesas. Y, bueno, tenemos muchos invitados de parte nuestra. Claro. Así que no se lo pueden perder. La publicidad que hace la municipalidad creo que va a estar lindo. Sí, no se lo pueden perder. Acá le manda un saludito Romina Galcerano, la directora de la radio, agradeciéndole. Así que la verdad que le agradecemos también nosotros. Y la verdad que, bueno, no se lo pueden perder entonces. Entonces, Aníbal, muchas gracias por estos minutos con el magazine. No, no, al contrario. Gracias a ustedes y saludos a Romina y a todos. Bueno, muchísimas gracias. Estamos en comunicación telefónica con Aníbal Girón, periodista, pionero de la fiesta de la flor. Y nos está contando todos los detalles de lo que fue la fiesta de la flor de 1970. Así que no te puedes perder, en este caso, la fiesta de la flor 2024. Este viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de octubre. El viernes 4 de 10 a 8 de la noche. El sábado 5 y 10 de la mañana a 9 de la noche. Y el domingo 6 de 10 de la mañana a 8 de la noche. En donde en el Parque Recreativo de Avenida Tebenet y Alfonsina Storni. La entrada es libre y gratuita. Nosotros te seguimos acompañando con muy buena música acá en el magazine Cerca Tuyo.